Y ya lo tenemos en comunicación al señor Osvaldo Morínigo, titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo. Osvaldo, ¿cómo te va? Buen día. Rolando, buen día. Un saludo también para Sol, que está contigo, tengo entendido. Exactamente. Bueno, Osvaldo, queríamos hablar con respecto a esta situación y lo que están dando a conocer desde la Asatur, este rechazo contra las condiciones que ahora se quiere hacer, se quiere ingenerar dentro de todo, con los vuelos. ¿Nos explicas un poco en qué consiste? Solange, un gusto charlar con ustedes. Buen día también a todos. Y disculpen la desprolijidad, pero como estamos en actividad y en movimiento, me están encontrando en el auto. Así es que mil disculpas por eso. En primer lugar, quiero aclararles de que realmente yo no soy ya titular de la Asatur. Ya a partir del 2019, otra comisión directiva tomó acciones, pero eso no quita que estemos activando siempre en pro y en lucha con los intereses del gremio. Y más aún en estas condiciones en las cuales ya hace aproximadamente nueve meses que estamos parados sin ninguna actividad por el tema del COVID. Eso hace de que en cierta medida también nos estemos resguardando en cierta medida de muchas cosas. Tenemos que destacar que el apoyo que hemos tenido de parte del gobierno también ha sido muy bueno y nos ha acompañado en todo lo que nosotros estamos trabajando, principalmente salvaguardando los puestos de trabajo y algunas otras actividades de la empresa. Aclarando eso, quiero decirles que realmente lo que se presentó en este momento es una intención de establecer una modalidad de contrato de una compañía aérea que eso no le quita el derecho de establecer su forma de hacer negocio. Al contrario, estamos en la libertad del negocio, en la libertad del comercio y esa es una de las garantías que ofrece también la misma Constitución. Por lo tanto, cada uno tiene la libertad de elegir su sistema de comercialización. Lo que nos sorprende un poco es la intención de que se pueda, a través de un contrato mediante, tratar de eludir lo que por ley establece el artículo 2828 del año 2005 en su artículo 33, inciso F, del otorgamiento de un comisionamiento por la intermediación de la venta de boletos aéreos de las compañías aéreas a través de las agencias de viajes. O sea que las compañías aéreas no están obligadas a tener que trabajar exclusivamente por ese canal de negocios, pero si utiliza ese canal de ventas en las cuales también está establecida a través de un modo de trabajo dirigido o verificado por IATA, que es la institución que nuclea a todas las compañías aéreas, hace de que cuando se comercializa dichos boletos a través de esas compañías aéreas, a esas agencias de viajes habilitadas por la IATA, nuestra ley en cierta medida da el 6% de comisionamiento a estas agencias, a estas empresas intermediadoras, solamente en el caso de la intermediación. Pero las compañías aéreas no están obligadas ni exigidas, de hecho muchas compañías aéreas en sus plataformas, tienen sus mecanismos ventas web o otros canales en las cuales no necesariamente eso se realiza, se hace a través de agencias de viajes. Pero en el caso de la intervención de una agencia de viajes habilitada por la IATA, la ley establece un comisionamiento del 6% sobre dicha venta, que lógicamente eso está también basada en que los impuestos, las tasas y cosas así no están comisionadas, sino solamente lo que implica la tarifa del boleto, no sé si me entienden. ¿Este condicionamiento de renunciar al 6% de la comisión y recibir tan solo 1% para ustedes es inviable? Rolando, yo creo que en cierta medida esta pandemia nos afectó a todos a nivel mundial. Valoramos y reconocemos el esfuerzo que hace cada una de las empresas, sean multinacionales, sean grandes, sean pequeñas, fuese cual fuese el tamaño de las empresas, todos, todos hemos sido perjudicados en cierta medida por esta pandemia. Lo que nosotros pretendemos, lo que nosotros esperamos es que justamente podamos en cierta medida sentarnos a dialogar, no tomar decisiones en forma unilateral, porque la pandemia nos ha hecho también la gimnasia de poder sentarnos, reunirnos y establecer mecanismos que nos puedan salvaguardar los intereses generales. Entonces, lo que a nosotros nos desconcierta realmente es de que en una forma unilateral se haya tomado la determinación que están en todos sus derechos, reitero, tienen todo el derecho de establecer su sistema de comercialización. En ese sentido no hay ningún problema, eso se respeta, pero lo ideal hubiese sido sentarnos en una mesa, establecer algún diálogo, establecer algún condicionamiento básico, por ejemplo, los alquileres han sido renegociados, por ejemplo, en mucho sentido, los sueldos, los salarios han sido subvencionados, y eso lo hicimos mediante mesas de diálogo. Y lo ideal hubiese sido que formemos parte de esa decisión, y yo creo que las empresas no hubiésemos tenido ningún inconveniente de sentarnos a charlar y establecer un sistema que beneficie a todos. Pero una disposición unilateral es lo que nos ha sorprendido, a nosotros nos ha tomado, digamos, por la espalda, y eso hace de que en una situación en la cual no tenemos casi ningún tipo de actividad o movimiento, y lo poco o mucho que se puede hacer sería cuando los vuelos se empiecen a restablecer, entonces hace de que, de alguna forma, es un perjudicio muy grande en el caso en que se llegue a concretar el tema del incentivo o el otorgamiento de un plus de 1% por esa venta de pasajes. Imaginan, de 6 bajar a 1% es realmente muy perjudicial, ¿verdad? Cuando todo el mundo estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder solidarizarnos y llevar adelante este negocio. En ese sentido, Osvaldo, ¿ves apertura por parte de ellos para que se pueda generar ahora una mesa de diálogo, de alguna manera exponer esta situación? Yo creo que sí, Solange. La TAN es una empresa muy, muy grande. Todas las compañías aéreas, de hecho, que tienen sus riesgos, tienen su parte operativa, y realmente veo y considero que se va a dar ese diálogo. Yo creo que la mejor herramienta en estos tiempos es el diálogo, y yo creo que en cierta medida eso se va a llegar a solucionar, pero lo más importante para nosotros es que realmente formemos parte en esa decisión, formemos parte en el sentido de trabajar, de comprometernos y establecer juntos un sistema que nos pueda beneficiar a todos y que en ese sentido podamos también seguir trabajando, seguir operando y facilitando un canal de intermediación en el cual, no solamente he dicho por las empresas, sino por las mismas compañías aéreas, el 80% de la comercialización de los boletos en Paraguay se canaliza a través de las agencias de viaje. Por lo tanto, ese número del 80% debe ser un número muy importante para que las compañías aéreas consideren que esa mesa de diálogo es necesario solo. O sea, que eso se tiene que dar, y yo confío en la capacidad, en la inteligencia y en la astucia de las compañías aéreas de sentarnos a dialogar, porque ese canal de venta no se puede menospreciar. Un 80% del mercado a través de agencias de viaje. ¿El Estado también puede entrar a intervenir en esto, Osvaldo, para mediar de alguna manera en algo que ustedes están en desacuerdo en estos momentos? Rolando, el Estado hoy es uno de los pilares fundamentales del sostenimiento de lo que es el control de la pandemia. El Estado hoy es una base muy importante para tranquilizar a los empleados. Yo creo que se han dado pasos muy buenos e excelentes, algunos seguramente con sus errores, desde luego no vamos a empezar a discutir, pero si uno no hace, tiende a equivocarse. Pero si uno no lo hace, es peor, ¿verdad? Y hoy en día el Estado más que nunca tiene la obligación porque nosotros consideramos que el Estado forma parte, en cierta medida, como socio de esta compañía aérea que está pretendiendo imponer ese tipo de contrato, ¿verdad? Por lo tanto, el Estado forma parte de esa empresa, de esa sociedad y debería más que nunca y con más razón hoy tratar de establecer esa mesa, tratar de hablar, de dialogar y llegar a un resultado o algunas condiciones que puedan favorecer a ambas, a todos los actores que intervienen en este caso, ¿verdad? Yo creo que el Estado debería hoy, en ese sentido, estar acompañando esta mesa o este diálogo e impulsando más bien ya, en cierta medida, este diálogo. Osvaldo, te agradecemos por tu tiempo. Vamos a estar seguramente en contacto. Esperemos que avancen, que esto se dé de alguna manera en un marco en que ambas partes puedan encontrar un punto medio. Así que, bueno, y mucha fuerza para todo el sector turístico que realmente de a poco se va levantando. Así que mucha fuerza para ustedes. Muchísimas gracias, Rolando. Sol, para ti el cariño grande. ¿Conoces lo que es nuestro trabajo? Así es que yo considero que va a primar la inteligencia y la capacidad de diálogo y esto se va a resolver, sin duda. Yo no tengo duda que esto se va a resolver para bien. Así es que confiemos en que esto se va a solucionar cuanto antes. Tenemos tiempo hoy para poder trabajarlo e implementarlo de alguna forma. Y si hay que hacer las correcciones, yo creo que se pueden hacer a medida que se van inventando. Pero yo creo que el diálogo es la solución en este sentido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Osvaldo. Morín y golando con nosotros.